La gota es una enfermedad reumática que afecta al 1% de la población y es la principal causa de artritis en nuestro país. Afecta sobre todo a los varones. Se produce por la formación de cristales de ácido úrico en los tejidos y articulaciones. Los cristales causan una respuesta inflamatoria que a veces puede producir dolor e hinchazón intensos que conocemos como ataque de gota. Lo más frecuente es sufrirlos en la articulación del dedo gordo del pie, pero también afecta a tobillos y rodillas, dificultando el diagnóstico en urgencias. En 9 de cada 10 casos, la gota se produce por un problema de eliminación del ácido úrico por el riñón. Por eso no se puede achacar esta enfermedad a un estilo de vida descuidado y a una dieta abusiva. Se debe evitar el abuso de ciertos alimentos y sobre todo de bebidas alcohólicas. Se puede comer de todo, pero con moderación. Lo recomendado es una dieta equilibrada y variada y mantenerse activo. Hay que acudir al médico ante los primeros síntomas ya que se considera una enfermedad curable. Con un correcto abordaje y tratamiento adecuado desaparecen los síntomas y dolores y se evitan daños irreparables en las articulaciones. La mejor prevención es revisar cada año los niveles de ácido úrico en sangre, porque la gota puede llegar a ser un problema muy serio que se relaciona en muchos casos con enfermedades cardiovasculares. Por eso no lo dudes y acude al reumatólogo.